Música Ahora los jóvenes son muy diferentes Antes a nosotros no nos daban la oportunidad de asistir a un curso, a un taller De tener la oportunidad de ser integrante Los papás no nos daban ese permiso Ahora con este taller me he dado cuenta que es de una enorme ayuda para nosotros Me sentí acoplado desde el primer momento en que llegué Me sentí acoplado, me sentí unido Es muy bonita la experiencia ya que son tres días de pasar aquí La importancia en este foro no es simplemente el campamento Sino además poner las propuestas, sacar las propuestas de las problemáticas que tenemos a nivel de nuestra provincia Y es así que nosotros directamente actuamos y sacamos las propuestas Para que la ciudadanía a través de la sociedad darnos a conocer Y expresar la problemática que existe con nosotros Y que ya no siempre el autocentrismo sino más bien que nos den esta oportunidad En la cual nosotros los jóvenes podamos Este taller ha servido de mucho para coger fuerza y valentía Y no tener miedo a la hora de presentarnos a una autoridad Aquí hay jóvenes con ganas, con ganas de hacer, de trabajar Pero también es necesario un apoyo estéril ¡Gracias! 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 ¡Gracias!